Hola muchachos, hace apenas una hora Espera, espera ¿Se me quedará sentado o se me va a caer? Métetelo con el... Ay, Dios Lo fui agarrado, suelta ¿Verdad? ¿Verdad y no se cae? Bueno Solo han pasado 45 segundos y me ha dado tiempo a cambiarme de camiseta y todo Hace apenas una hora que ha salido el trailer de Live Bueno, no es ni un trailer, es como... Ah, un teaser de 1.19 ¿Qué andas tú moviendo el hombro? De One Piece, de Netflix Vamos a ver si nos mola o no nos mola Y grabamos reacción, no es en directo, pero reacción tal cual A ver qué pasa Vamos a ir a darle a esto Habéis visto que hablaba a saco, ¿no? Habla, habla, di algo Es que estoy todo emocionado, la quiero ver ya Ya está Kaizoku Oni Vamos a verlo Vamos a verlo, vamos a darle ¿Se escucha? ¿Se siente? Hijos de tu puta madre, ¿qué? Oh my goodness, what is this shit? Nos la han metido doblada Nah Eh, oye, por a mí los zapatos ahí I can't wait to get lots of friends and become a cool king Let's go It's a me Roro Noah Zoro Roro Noah Zoro Roro Noah Zoro Roro Noah Zoro Para quien quiera Hay una imagen de Roro Noah Zoro Que tiene un balajo Impresionante Pero si me la he jamado con patatas, no Bueno, tengo aquí a Luffy, mi compañero Al otro lo he abandonado en la sala ¿Cómo, cómo no? Pístaru Eh Yander, vamos, vamos No, tío, no me jodas Vamos a verlo No me lo creo ¿Y ese? ¿Este? One Piece, Netflix Hace ocho meses, ni de coña Ah, hace ocho meses Joder, ve a Chopper Como Chopper sea así No, es mentira, ¿no? Pues... Va, tío, no me jodas Me he pintado los morros, tío, para nada Ya, tío Pero que me lo he tragado con putas patatas, o sea Espera Espera, espera, espera Quito no, quinto Sí, creo que lo ha puesto Hijos de puta Es el mismo Tu puta madre Me cago en Dios Me has caglado, ¿eh? Hijo de puta Hala, adiós Esto no sé si lo colgaremos Me siento todo estafado, tío Pero que, puta Que estafador El Arthur Librario Ofojara Y el Quinto Su puta madre Me cago en Dios Ya no te invitamos a venir aquí No vienes Hala, que no Venga Venga, chavales Ayuda a vuestra puta casa Ya haremos la reacción Hasta luego Que puta madre Hostia, ¿eh? Me cago en Dios A la luz Ah, ya haremos la reacción Sincronización